Así es, buenas tardes compañeros en estudio, son siete las personas que viven en esta vivienda que a continuación les mostramos a través de las imágenes, son siete las personas que están con miedo o incertidumbre de saber si tienen o no COVID-19 porque como ya lo han mencionado, uno de los jóvenes que vivía en este sector la semana pasada dio positivo a este virus, el mismo ya ha sido aislado, pero el señor que están viendo en la puerta, él ya tiene síntomas al igual que su esposa tenemos entendido y como la licenciada Ariel ha mencionado aquí la gente ha sido bastante solidaria porque ellos han estado tratando de ayudar, son quienes llamaron a HCH para tratar de solucionar este problema, la ambulancia que llamaron y que se comprometieron a llegar en unos 20 o 30 minutos, hasta el momento no se escucha y ojalá se apresuren porque la situación se complica cada vez más. Estimado usted fue una de las personas que llamó que estaba interesado en el caso, es difícil que aun que se hayan comprometido en HCH las autoridades hasta el momento no lleguen a tratar de solucionar. Sí, buenas tardes, tuvimos que hacer esto de llamar a HCH para que nos pudieran asistir los señores de Sinajer, ya que desde el lunes se le habló para que pudieran venir a traer al muchacho que salió positivo y ayer fue llevado por una de las vecinas de aquí al Seguro Social. Hasta este momento Sinajer no ha venido y yo me pregunto, ¿es un elefante más blanco, un elefante blanco más del gobierno o es una fuga más de dinero del gobierno, del dinero que ha entrado al pueblo para que puede, para que ayude al pueblo? Mire la hora que es, Quique, no ha venido Sinajer y tenemos al señor que también ya siente síntomas y él quiere, quiere que le hagan los exámenes, quiere ir a un lugar, pero no tenemos cómo transportarlos. Hay carros, pero usted sabe cómo están las cosas. Ahora, estimado, son siete las personas que viven acá, tenemos entendido de ellos, únicamente el señor es el que ya presenta síntomas o también más personas. Pues la verdad que le ha pedido ayuda para que lo llevemos a hacer un examen, porque dije que se siente mal, no sabemos las demás personas que están ahí adentro, pero para eso se le hace un llamado a Sinajer, ¿por qué no vienen y se les hace un examen a todos para estar seguro de que esta familia no está contagiada o está contagiada? Me da pesar de esta gente, pero gracias a Dios la comunidad ha respondido hacia ellos porque ese es el lema aquí, persona que salga infectada no será discriminada. Aquí cerca ya se han registrado más casos o únicamente solo serían esta familia? Pues fíjense que aquí alrededor de la colonia, la semana pasada murió un señor, que aseguran que fue por eso, pero es en la octava avenida. Octava avenida y aquí exactamente qué sector es? Pues aquí no sé qué sector sería, solo sabemos que es la Bellavista, la parte alta, pero lo que es la octava avenida es hacia allá abajo. Ok, bueno, muchísimas gracias y como pueden observar, es esta la vivienda, es esta la vivienda donde permanecen estas personas. En total son siete, obviamente no vamos a tratar de hablar con ellos, ellos están en la parte interna, únicamente son los vecinos que han tratado de ayudar. En este caso hemos visto como el señor de manera muy educada una vez que llegamos, prefirió mejor entrar a su casa para evitar tener contacto con nosotros y además con los vecinos que están en el lugar. Reitero a esta hora, cuando ya son las tres con cuarenta y cuatro minutos de la tarde, la ambulancia que prometió llegar pronto no lo ha hecho. Estamos a la espera, aún los vecinos están en sus casas, pero al pendiente de lo que aquí pueda darse, porque obviamente ya el señor ha dicho presenta algunos síntomas, incluso había dicho que se quería ir caminando a uno de los centros de asistencia médica para que puedan por favor ayudarle, porque al parecer él ya está bastante mal. Así que junto a mi compañero Manuel Rojas, que es quien me acompaña en cámaras, compañeros en estudio, a la espera de que de verdad pueda llegar la ambulancia, nos mantenemos en este lugar y si tienen consultas las respondemos ahora. Bueno, muchas gracias Enrique Vázquez.